Que ande esta noche re loco en el baile, levante las manos y empiece a bailar Le agitan las pibas palmas, la vacancia colgada en el mambo y las vamos a apoyar Que ande esta noche re loco en el baile, levante las manos y empiece a bailar Le agitan las pibas palmas, la vacancia colgada en el mambo y las vamos a apoyar Deje caminando para el baile, vamos a montaña antes de entrar Le agitamos del poco la vacancia, de las que la vienen a agitar Deje caminando para el baile, vamos a montaña antes de entrar Le agitamos del poco la vacancia, de las que la vienen a agitar Le agitamos por atrás, le agitamos por atrás y le vamos a dar Le agitamos por atrás, le agitamos por atrás y le vamos a dar Porque según la monaleja, el que no hace palmas se deja, se deja El que no hace palmas se deja, se deja Y esto es la base Que ande esta noche re loco en el baile, levante las manos y empiece a bailar Le agitamos por atrás, le agitamos por atrás, la vacancia colgada en el mambo y las vamos a apoyar Deje caminando para el baile, vamos a montaña antes de entrar Le agitamos del poco la vacancia, de las que la vienen a agitar Deje caminando para el baile, vamos a montaña antes de entrar Le agitamos del poco la vacancia, de las que la vienen a agitar Le agitamos por atrás, le agitamos por atrás y le vamos a dar Le agitamos por atrás, le agitamos por atrás y le vamos a dar Porque según la monaleja El que no hace palmas se deja, se deja El que no hace palmas se deja, se deja